este es el segundo vídeo de nuestra muñeca de tela hecha con carita pintada y cabello de lana en este vídeo te estoy mostrando que está con cabello largo porque porque tú le puedes hacer el corte que tú quieras le puedes hacer cortito le puedes hacer largo lacio le puedes planchar con una plancha de cabello despacio puede tener un cabello largo lacio puede tener algo así ondulado como tiene ahorita le puedes hacer un moñito dos moñitos yo le voy a hacer dos trencitas porque es así como yo lo necesito entonces tú puedes agregarle cerquillo otros peinados más ese es tú ya para tu criterio ya entonces espero que te sirva este proyecto espero que te guste y sin nada más que decirte vamos vídeo y los materiales están en la descripción suscríbete y toca la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando estoy subiendo vídeos acá ya lo he pasado a la tela y vamos a coser así como les he explicado ya en la pierna así no no se no omitan esto porque me equivoqué son dos muslos y dos rodillas para abajo ahí está la cabecita por donde vamos a dejar abierto para que ingrese la pierna y los bracitos entonces todo vamos a cortar ya entonces acá ya está ya hemos cortado ahora vamos a voltear mira acá te muestro acá está la oreja como te expliqué le hemos pasado la máquina también lo puedes hacer a mano pero le hemos dado toda la vuelta hemos cerrado toda esta este ovoide vendría a ser no y después este también dejando el espacio para pegarle a la cara voy a cortar por la mitad y voy a darle vuelta despacito con tal que no se deshilache ahora voy a dar vuelta él con un pincel con una maderita con algo que no sea filudo que no traspase la tela con mucho cuidado y vas a empujar todos los rinconcitos de la tela porque si no vas a empujar ahí no va a entrar el relleno y se va a deformar el cuerpo ya empujamos con tal de que no rompas el hilo ahora vamos a darle vuelta aquí también empujamos todos los rinconcitos ya este es el bracito el hombro también acá está la pierna como te he explicado cómo vamos a hacer hemos cosido así ahora lo vamos a abrir a primero a me olvidaba darle los piquetitos ya no cerca de la costura para que podamos así ya así está ya y ahí le vamos a pasar la máquina dos vueltas ya y después la otra pierna más y le vamos a dar vuelta aquí cortamos y le vamos a dar la vuelta ya nos está quedando genial ahora sí vamos a voltear con mucho cuidadito nos ayudamos con un alicate con un palito en un pincel largo ya yo me ayudo con este alicate con un palito de punta redonda para dar vuelta estas cositas bien delicadas que son las orejas ya ahora vamos a dar vuelta la el muslo y ahora todo acá le vamos a dar piquetitos no cerca al hilo a donde hemos cosido porque como ustedes saben la cabecita tiene partes redondeadas por ahí voy a coser como te expliqué y por esta voy a cortar ya está cosida la cabeza y hemos dejado el espacio para rellenar ya entonces con cuidado cortas el otro lado de la de la tela con mucho cuidado cuidado ya así voy a igualar y poner exacto exacto y le voy a poner ahí este alfileres para que no se mueva para pasarle a la máquina ya y voy a coser por la línea que te expliqué por aquí ya dando esa línea recta y después desviando ya lo hemos pasado a la máquina y también vamos a voltear también respetando el lugar que te marque para que este no este para que rellenemos ya empujamos todas las esquinitas ya todas las esquinitas suscríbete me apoyas un montón y también comenta algo ponme una ovejita un animalito una carita me apoyas un montón cuando haces interacciones si en los comentarios ahora vamos a rellenar vamos a poner de poco en poco no le vas a meter todo una 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 cantidad grande y así no se va va a ser incómodo lo que tenemos que rellenar es de poco en poco acá tengo un lápiz es algo más grueso voy a empujar así la carita empujando fuerte siempre por eso el hilo tiene que ser un hilo fuerte cito ya siempre siempre la carita tiene que quedar gordita y antes de que rellenemos bien voy a hacer una bolita y voy a meter acá a la nariz a la altura de la nariz y está donde hemos terminado de coser la costura ya ahí ahí le voy a poner esa esa protuberancia ya para que salga ese esa parte sea un poquito abultado y pase como la nariz ahora voy a seguir rellenando por la parte de atrás y los costados sobre todo la carita tiene que quedar bien gordita y este sin esa tratar de que a los costados donde hemos cosido no quede fruncida la tela ya y después lo vamos a cerrar por donde hemos marcado con el lápiz ya ahora vamos a rellenar el cuerpo de poquito en poquito empujando a todas las esquinas ya para que no no nos quede unos lados vacíos igual si vas a rellenar al derecho al izquierdo empujando así derecho izquierdo ya porque si no uno de los lados se va a quedar vacío entonces utilizamos algo una maderita un lápiz vamos a empujar ya todo hacia adentro con cuidado de mal hora los hilos con lo que hemos unido vamos a agarrar una un trozo de alambre los materiales están en la descripción de 18 centímetros aproximadamente y si nos queda muy grande lo vamos a cortar ya agarramos este alicate de billutería perdón y después de que ya está rellenado un poquito más de la mitad vamos a poner el alambre porque porque queremos que el cuerpo sostenga la cabeza ya como la cabeza va a ser un poco pesadita la cabeza en sí es un más grandecito que el cuerpo voy a meter de poquito en poquito dándole vuelta a todo el cuerpo que que el alambre trate de estar al medio ya empujamos empujamos y de paso rellenamos a la derecha y a la izquierda para que entre napa o relleno a los hombros ya metemos así empujando al al hombro derecho al hombro izquierdo de poquito en poquito ya ahí y tratemos de que el alambre no se note o al presionar al agarrar el cuerpo no se sienta el alambre ya y lo vamos a hacer bien pero bien gordito el cuerpo bien apachurradito ya para que todo el cuerpito esté gordito y todas las partes que hemos hecho los sombritos la cadera esté llena se entra un poquito la tela para adentro pero como una agujita lo voy a sacar ya no hay ningún problema una aguja gruesa voy a seguir llenando como te digo todo el cuello los sombritos tiene que estar lleno de la napa esto es un poco más lo más trabajoso por lo concerniente lo demás no ya empujamos así si es que sobra le voy a cortar con la tijera y voy a empujar todo cuando ya siento que el cuerpo está perfectamente como quiero agarrar este alicate y lo voy a doblar ya tiene que quedar así más o menos muy grande la va a traspasar la cabeza voy a agarrar una aguja hilo y voy a coser de delante para atrás de delante para atrás pero eso sí teniendo en cuenta que el alambre tiene que estar al medio ya no para un lado el alambre va a ser el que va a definir dónde va a estar la cabeza si el alambre vas a coserlo a un extremo del cuello la cabeza también va a estar chueca entonces no queremos eso el alambre hay que tratar de que esté al medio así adelante atrás adelante atrás con el hilo y terminamos de coserlo ya ya hemos cerrado el cuello ahora vamos a pasar a poner este esta cinta le dicen cinta de madera cinta carpintero cinta de papel y voy a cubrir todo el alambre ya para que pueda agarrar bien el la silicona caliente a la cabeza voy a presionar bien 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 ahora voy a pasar a rellenar el bracito así como hemos rellenado también la cabeza de poquito en poquito primero vamos a agarrar un trozo y vamos a empujar hasta la mano y ahí cuando la mano ya se bien rellenito le llenamos poco a poco el codo hasta donde está la abertura y de la abertura rellenamos el hombro ya y después vamos a cerrarlo con hilo igual que hemos cerrado la cabeza y está la cabeza hemos cerrado hemos respetado la línea que hemos marcado porque igual en el hombro vamos a respetar la línea que hemos marcado para poder cerrar ya si no se va a deformar la cabeza también se va a deformar y terminamos de cerrar el bracito está bien hasta este punto ya todo está bien amarramos acá y para que no se vea el hilo lo saco para un lado igualmente hemos rellenado la piernita empujando de poco en poco y ahora voy a este rellenar hasta la primera línea y esta segunda línea que hemos marcado está está sin rellenar ya como se pueden dar cuenta acá ya se pueden dar cuenta ahora como te dije vamos a dejar un centímetro o medio centímetro creo que te dije si medio centímetro para meter adentro ya meter adentro nos ayudamos me ayudo siempre con este lápiz hemos metido adentro la la tela y ahora voy a comenzar pequeñas puntadas alrededor de todo de toda la piernita ya así alrededor tratando del todo que no se noten mucho las puntadas ya hacia afuera hacia adentro no hay problema hacia adentro no hay problema le vamos a dar toda la vuelta de las puntadas a ras de la de la tela ya cuando ya hemos dado la vuelta a toda la a todo el contorno voy a amarrar ahí ya se me gastó el hilo ahí lo voy a amarrar y para que no se vea ese es ese hilo lo voy a amarrar un hito más se me quedó corto el hilo ya ya y ahí voy a cortar lo que no se note el hilo voy a meterlo ahí ya ahí cortamos ese hilito y acá también acá ya ahora voy a pasar a unir mira te voy a dar me voy a fijarte la piernita como lo estoy ubicando derecha con derecha izquierda con izquierda este lado de la pierna tiene que ser adelante lo mismo he hecho en el muslo y ahora voy a agarrar la maderita de la bolita en maderita puede ser también de plástico no y voy a unir así voy a hacer una puntada ahí voy a darle vuelta al hilo le voy a hacer una puntada en el recto recto mira recto si vas a hacerlo chueco la bolita la rodilla se va se va a doblar para un lado va a quedar deforme no tiene que estar bien presionado porque porque la la bolita esta tiene que rodar ese hilo no tiene que estar bien presionado ya así un poco suelto entonces ya le he dado varias vueltas amarro y con ese hilo voy a aprovechar para así darle vueltas acá a la rodilla así de esa manera va a tener más movilidad la bolita de madera y también la rodilla así amarramos ahí en la bolita de madera da vuelta es ahí donde voy a amarrar el hilo y lo voy a pasar por la piernita para cortarlo ya para hacer los ojitos voy a agarrar la carita una regla y alfileres un lápiz ya voy a agarrar de la punta de la naricita un centímetro agarró un alfiler y voy a poner acá en la línea ya y voy a marcar lo mejor ahí con lapicito un centímetro agarró de ese punto un centímetro y medio al otro lado un centímetro y marcamos un centímetro y medio hay otro centímetro y medio que vendría a ser conjuntamente tres centímetros ahora de la nariz de la de la última costura un centímetro abajo que va a ser la boca ya ahí ahí y ya tenemos ya donde vamos a dibujar este es el molde que hemos hecho primeramente y voy a ubicar cuál va a ser adelante y cuál va a ser atrás aquí voy a dibujar una gotita si quieres puedes hacerlo así ya y otra forma que es que yo he hecho es así una hoja una hojita así lo he hecho ya entonces esto lo estoy haciendo una prueba en grande para que tú lo veas pero en sí vamos a hacerlo más pequeñito tú practica de qué tamaño quieres que sea el ojo yo te recomiendo que sea pequeño y rasgadito ya así mira este yo he ubicado cuál va a ser adelante y lo pintado con un poco para no equivocarme porque no es igual la la hojita si lo voy a poner del mismo del mismo lado ya entonces así es como voy a ubicar la puntita de la de la de la hoja al lacrimal ya para que tenga un ojito rasgado voy a dar vuelta la el molde y ahí estoy ubicando para no equivocarme y ahí voy a marcar de preferencia que el lápiz sea de un buen carboncito porque si yo tenía otro lápiz que ayer una desgracia más mal oraba raspaba la tela una m achatada una n achatada minúscula la boquita ahora las cejas las cejas como lo he hecho un centímetro y medio he marcado y medio centímetro el grosor y desde lacrimal hasta la esquina dos centímetros he puesto un puntito y después le saca una colita ya y he puesto dos lineas citas ahí como si fuera los vellitos de la de la de la ceja hay igual he marcado he hecho el puntito de unido y ya está ahora esta también es la n ya no te olvides de hacer eso vamos a hacer a pasar a hacer lo siguiente voy a hacer el párpado móvil en el acá en la diferencia del muñeco es diferente no en la muñequita solamente vamos a hacer así el párpado móvil y sus tres pestañitas y la nariz dos lineas citas así ya no es necesario hacerle el iris porque después de pintarle blanco vamos a hacer el iris ya entonces ahora voy a agarrar el aguja de preferencia delgadita y larga porque hay así este agujas y voy a coser de esta manera voy a acá a lacrimal voy a presionar un poquito no voy a presionar fuerte aparte que se va a romper tu hilo va a marcarse la tela bien feo entonces voy a hacer así sin presionar mucho ya solamente quiero que se forme la cara nada más ya le damos como unas tres vueltas ya unas tres vueltas acá en el lacrimal que no se note el hilo de preferencia que no se note ya ve nos ha formado la cara la diferencia del otro lado ahí lo amarro ahí lo amarro ya y queda ahí ahí queda una vez más voy a amarrar y ahí queda cortamos hacemos lo mismo al otro lado ya solamente en los ojos no se hace en la boca estas son las temperas perdón las pinturas de tela que estoy usando en la pintura de tela es un poco difícil mezclarlo con el agua pero no imposible solamente para que suelte un poquito y pueda yo pintar ya estoy usando este este pincel de él bien delgadito ahora sí te voy a pedir que lo tienes que hacer con mucho mucho cuidado porque si te equivocas en algo vas a tener que comenzar o hacer otra carita de nuevo desde coser rellenar y todo eso ya y es bien tranca acá practica practica en otra tela que no que no sea la carita ya acá voy a pintar de negro a los vellitos que he hecho de la ceja igualmente acá por favor si no tienes pulso practica yo estoy yo si nunca tuve pulso pero practicando he mejorado bastante ya acá en con negro el labio ya con mucho cuidadito acá le vamos a hacer estos toquecitos igualmente vamos a pintar el párpado móvil del otro lado agarro el pincel lo seco muy bien y voy a hacer una línea más delgadita más delgadita café o marrón con con lo que vamos a hacer la parte del inferior del ojo ya le hemos hecho negro arriba para que asemeje que tiene pestañitas negras aquí voy a hacer la boquita y acá voy a hacer una n encima para hacerle los labios superiores ya ahora la nariz ya y vamos a hacer pequeñísimos pero pequeñísimos diferentes puntos para sus pequitas ahora después que ya ha secado con un lapicito voy a hacer el iris un círculo bien pegadito a la a lo que es las pestañas ya y voy a pasar a pintar con negro con mucho con mucho cuidado ya te dije te equivocas acá vas a tener que cortar un molde rellenar la cabeza hacer desde cero ya por eso con mucho cuidado por favor yo te digo por favor si si tu pintura está muy seca aumentarle un poquito de agua pero eso si seca los pinceles secas secas porque no vaya a ser que esté aguada la la pintura y va a manchar todo tu proyecto al blanco le he puesto una nadita de rojo es un rosado bien 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 bajito ya estoy agarrando esta brocha fíjate esta brocha es de maquillaje es ancha para hacer el rubor ponerle este colorcito a la nariz y le he rebajado casi todo acá tienes que tener muchísimo cuidado tienes que rebajar harto harto casi nada de pintura debe tener este pincel casi nada absolutamente casi nada atrás mira lo limpio atrás entonces lo estoy poniendo en los cachetes en la nariz en los párpados y en la frente un arco en la frente y en el mentón también ya como te digo esto no tiene casi nada 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 de pintura y este rosadito lo estoy poniendo en sus labios que después le voy a poner un poquito de blanco para hacer luces ya después de que ya ha secado ya el color negro de sus iris voy a poner blanquito y agua bastante suelto ya y con mucho cuidado acá tienes que tener también mucho cuidado te das cuenta que el blanco está bien aguadito ya con mucho cuidado también que esté demasiado va a manchar todo el ojo voy a hacer una especie de una coma ya así una especie de una coma y después con este lápiz porque tiene la punta redonda estoy haciéndole la luz la luz dos uno chiquito y uno más grande en los dos ojos y ahora con esa ese blanco bien aguadito que tengo le estoy poniendo un poco de luces en el párpado y un poquito en los labios ese blanco está bien aguadito pero no está todo el pincel remojado ya si no va a manchar nuestro proyecto estoy agarrando como voy a pegar la oreja así voy a ubicar así a la altura del ojo ya ahí más o menos aproximadamente voy a pegar ahí voy a respetar el molde ya se acuerdan que hemos dejado un espacio para para doblar y pegar ya así voy a ubicar así presionar un bastante ratito para que quede pegado ya así ya nos está quedando completamente ya nuestra muñeca hacemos al otro lado también ya ahora para unir voy a agarrar este este hilo de pescar yo donde recuerdo había hilos de pescar bien gruesos pero este es bien delgado entonces voy a ubicar derecha izquierda y brazo también derecho brazo izquierda y esto es adentro de la pierna ya para que no se note esos esos nudos que hacemos sobre todo en este hilo de pescar los nudos son bien toscos entonces para que no se note lo voy a hacer adentro fíjate lo que hago ya hice el nudo lo paso al otro lado y ahora voy a poner el botón de dos agujeritos ahora sí así jalo y ahora voy a poner así voy a ubicar también el cuerpo cuál va a ser adelante cuál va a ser atrás ya así ya igualmente voy a ubicar ahí y pues también cuando terminemos y cortemos el hilo de pescar el nudo lo vamos a hacer adentro para que no se note afuera ya entonces así nos está quedando voy a dar a para esto voy a usar una aguja así lo más delgadita que se pueda pero larga porque tati larga porque es un poco trabajoso de darle vueltas así me voy a ayudar con un alicate ya con un alicate y para que las piernitas puedan estar rectas ya tienes que fijarte tal vez no vayas a coser una rodilla abajo una rodilla bien y la otra muy abajo ya ten mucho cuidado trata de hacerlo más simétrico posible porque lo que más se va a notar son las bolitas de madera donde va a doblar la rodilla entonces tenemos que hacerlo bien ya entonces acá no ayudar con el alicate y le voy a dar unas 4 o 5 vueltas ves nos estamos fijando si las rodillas están rectas ya ahora vamos a amarrar acá vamos a coger un poquito del hilo ahí adentro y así ya así amarramos y vamos a amarrar acá todo por dentro todo por dentro ya pero vamos a hacer el nudo bien porque como ustedes saben este hilo corre y no va a hacer a que se pierda las piernas para que no se note ese ese hilo así vamos a hacerlo ya como se pueden dar cuenta está flojo no está bien bien tupida la el hilo de pescar porque tenemos que ver que se pueda sentar la muñeca si lo vamos a hacer bien 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 apretado el hilo de pescar no va a mover va a ser incómodo y probablemente se rompa o si 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 se jale la el hilo ya avance y se jale vamos a poner en los bracitos igualmente un poco suelto para que pueda levantar el brazo igual levanta la pierna igual vamos a ubicar brazo derecho brazo izquierdo el nudo para adentro entonces así vamos a poner el botón y vamos a pasarlo al otro lado y así vamos a terminar le vamos a dar en unas 34 vueltas igual para que no sé para que tu proyecto sea confiable ya y no esté perdiendo las extremidades ya ahí vamos a amarrar igualmente adentro y ahí nos va a quedar ahí queda ya ya está ahora vamos a ubicar la cabecita como vamos a la cabecita y date cuenta si quieres el cuello más largo pero no lo pongas así queremos que tenga mentón nuestro muñeco ya entonces vamos a hacer por esta altura más o menos aproximadamente una pequeña rayita y con la tijera filita vamos a hacer ahí en el medio ya en el medio solamente vamos a hacer un corte citó así y voy con este en color voy a empujar el relleno ya solamente queremos empujar relleno con mucho cuidado de valorar los hilos que hemos puesto ya así más o menos voy a probar si quiero así o quiero meter más adentro quiero que el cuello sea más chiquito más cortito o no yo ubicado como quiero yo ahora voy a ponerle silicona caliente arriba abajo los costados inmediatamente voy a meter el alambre ya así así quiero que queden que tenga el cuello un poco largo y para ayudarme voy a pegar aquí y aquí ya para que se seque y ahí dejamos mientras vamos a pasar a hacer el cabello voy a agarrar un color o un lápiz voy a marcar así de preferencia dejamos una frente amplia vamos a dibujar así porque queremos que sea simétrico el lado derecho de la cara y izquierdo ya no vamos a hacerlo de repente mal por eso voy a marcar ya no vaya a ser que un lado tenga más cabello más abajo el pelo el cabello entonces voy a dar vuelta por aquí tapando todo lo que hemos cosido lo que hemos pegado todo ya voy a agarrar pintura acrílica o pintura de tela con un poquito de agua para que no esté muy espeso y voy a pintar toda la parte tapando esos hilos y voy a hacer así con el pincel en la parte de adelante para que no quede marcado la la pintura ya no quede marcado así una línea horrible sino un poco difuminado y ahí en la frente por otro lado como siempre hacemos nuestros proyectos voy a agarrar lana gruesa negra deshilachada la deshilachada la echamos tiene 10 centímetros y voy a mostrar de dos formas como puedes pegar o coser el cabello en este caso voy a agarrar de una lana 10 centímetros esta es una lana de tres hebras y la he sacado la he dividido cada hebra y esto está mira una hebra nada más tiene 10 centímetros y estoy cosiendo pasando cosiendo acá en la frente así ya no tan pegadito y como se pueden dar cuenta no está una línea recta no estoy cosiendo una línea recta estoy cosiendo un poquitito adentro el otro afuera el otro al 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 alineado entonces quiero que sea esta parte así ya para que no se note que es una línea ahora también hay otra forma le puedes pegar con silicona así y pegar las tres hebras deshilachadas ya como siempre hacemos en nuestros proyectos ya si tú me sigues voy a poner silicona y voy a pegar tres hebras voy a poner silicona y voy a pegar tres hebras yo estoy haciéndole para hacerle dos trencitas el peinado si tú quieres vas a tener que llenarle toda la línea con la parte de abajo también o si no pegarle por uno por uno toda la cabecita si le quieres cabello suelto mira acá le reina todo alrededor este está pegado ya porque la aguja no pasa porque ahí hemos pegado con silicona caliente verdad y es bien dura para pasar si quieres coserle toda la cabeza no hay problema pero vas a usar un alicate para entrar en la aguja y sacarlo porque es bien difícil yo le he pegado ahora si tú quieres que tenga un peinado así lacio o otro peinado como te digo cada hebra vas a tener que pegar un poquito de silicona una hebra un poquito de silicona o coserle poco a poco ya entonces yo te mostraré las dos formas lo puedes pegar o lo puedes coser entonces yo le voy a hacer dos trencitas porque eso es lo que yo quiero así ahora tú acá le puedes poner cualquier otro color de lana ya para que tenga diferentes colores de cabello entonces voy a agarrar el peine de perro que lo usamos para nuestras manualidades y voy a comenzar a peinar desde abajo primero desde abajo porque porque estoy deshilando más en la lana por eso nuestras lanas de 10 centímetros que hemos deshilachado he hecho harto ya harto y si lo pusiera así directo la lana sin deshilachar sería bien difícil hacer finito esta parte porque le estás haciendo esto tati porque no de una vez le haces las trenzas porque así tiene un efecto como si fuera cabello de verdad así la lana se con este peine citó se se deshilacha más y más y más que parece en serio un cabellos finísimos entonces eso es lo que yo quiero si 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 fuera también otro proyecto le puedo dejar las lanas así aunque ya están bien delgaditas como le hemos deshilachado deshilado de de la lana principal son tres hebras en una esta lana gruesa pero yo las he deshilachado y en tres entonces mira como se pueden dar cuenta acá la lana se ha hecho bien 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 así como esa lana para trabajar este muñequitos hacen con una aguja especial hoy ya me olvidé ya bueno se hace la lana bien bien delgadita bien finita y yo acá le voy a hacer una trencita porque es así como yo quiero que sea la trencita ya bien voy a hacer el otro lado y si tú quieres puedes hacerle también otro peinado otro o otro corte espero que te haya gustado espero que te sirva más que todo y pues como te digo una manito arriba suscríbete así me apoyas un montón suscribiéndote y abajo pues puedes comentar algo o poner una carita feliz una carita triste como te ha parecido el vídeo si con tu interacción me apoyas también un montón entonces sin nada más que decirte si tienes alguna pregunta también pómelo en los comentarios si nos vemos en el siguiente vídeo